Me encanta recibir este tipo de invitados, ya lo tenemos en piso, ni más ni menos, porque también, más allá de que comparte una pasión para charlar y hablar al público, también comparte esta pasión por los viajes, Eliana. Sí, aparte amigo acá de la casa, mirá, un genio. Bienvenido, Mariano. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Encantado de que hayan refrescado la mañana de este canal, ¿no? Con color. Se levanta, uno que se levanta un poquito tarde, ya viene perfecto. Cuesta arrancar y más días como hoy de lluvia, que te cuesta levantarte la cama. Buena onda, buena onda, siempre, siempre. Sí, siempre, siempre. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, contanos, ya me imagino que para aquellos que no te conocen, lo conocerán porque es hacedor de varios programas televisivos, ya ahora tuviste furor con Maleta de Viaje. Maleta de Loco, sí. Así es, Maleta de Loco, perdón. Maleta de Loco de Viajes es el Instagram, por eso por ahí se llama. No, no se confunde. Pero lo que a mí me gusta es la palabra viaje. O sea, soy un fanático por eso y yo siempre me prendo a verte porque conozco y aprendo un montón. Pero bueno, un poquito de tu carrera, ¿cómo arrancaste en esta movida que, bueno, hoy en día se hizo viral? Bueno, con Maleta de Loco arrancamos en el 2018 en realidad. ¿Y por qué arrancamos? Porque nosotros con Gabriela Gusbe, que es la productora, viajábamos bastante y resulta que buscábamos información, nos dimos cuenta que buscábamos información y la información que buscábamos y que era más real del destino al que íbamos, nos la daban por ahí los youtubers o los blogueros de viajes y no las páginas, digamos, entre comillas oficiales, ¿no? Aquella que te dice, bueno, Corrientes es una ciudad que tiene 500.000 habitantes a la vera del río Paraná. Bueno, queríamos la experiencia, que alguien nos cuente de primera mano, que se supone que también es un relato más objetivo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que siempre caíamos en aquellos youtubers, blogueros y decidimos hacer lo mismo, ¿no? Porque a la vuelta de los viajes, por ahí la gente nos preguntaba, sí, ¿qué tal ese lugar donde fueron? Me gustó ese hotel. Bueno, dijimos, hagámoslo esto formalmente. Cuando alguien nos pregunta, vamos a tener un lugar, un blog, algo para que la gente pueda informarse. Así comenzamos con un pequeño blog en Canal 13 de 5 minutos y después, a partir del 2018, bueno, no recuerdo bien, 2019, arrancamos en este canal con media hora semanal, hasta hoy, ¿no? Claro, y aparte con qué cancha, porque está haciendo radioconducción, la tenías de taquito. Bueno, más la posibilidad de viajar, ya está, el combo. Sí, me considero un comunicador en realidad, porque en todas las tareas, en todas las ocupaciones que hago, tanto con la música, con Zambafán, me pongo al frente de un escenario y canto, bueno, estoy comunicando algo. En la radio también, estoy frente al micrófono, comunico algo. Aunque no lo creas, soy profesor de la facultad, que también es tener un auditorio enfrente. Totalmente. Profesor de... Enseño publicidad y enseño innovación y creatividad, ¿no? En la carrera de marketing. Entonces, también tenés una audiencia enfrente. Y estar en la televisión también tenés una audiencia enfrente. Entonces, dije, bueno, soy un comunicador. Pero, por supuesto. Bueno, ahora, la gran pregunta para todos los generadores de contenido. Al margen de que salís por tele, porque obviamente la gran pantalla de T5 se habilita a todo el país, bien federal. Pero tu clave, la pata más fuerte por ahí puede estar en YouTube, como decíamos. Otra forma también de llegar y con muchísimas reproducciones. Sí, a mí me sirve mucho YouTube. Bueno, hace más de un año ya que somos la primer referencia en el buscador de YouTube. Cuando vos ponés Turismo Corrientes o ponés Corrientes Turismo, el primer canal que te sale es Maleta de Loco, ¿no? Lo cual a nosotros nos sirve un montón, ¿no? Porque es la posibilidad de llegar a lugares que por ahí, bueno, con un canal de televisión no llegás. Si bien llegás a toda la Argentina y a algunos lugares de Sudamérica, bueno, con un canal de YouTube llegás al mundo, digamos, ¿no? Y la herramienta de la repetición por ahí, que va a estar ahí el material una vez publicado por la pantalla de la tele, después lo podés volver a revivir una vez cargado en la plataforma de YouTube. Claro, los programas también quedan acá, ¿no? Quedan en la plataforma, en el canal de T5 Satellital, ¿no? En el canal de YouTube de T5 Satellital. Así que el YouTube me parece una gran herramienta, ¿no? Aparte de trabajar para el contenido del programa de televisión, hacemos mucho esfuerzo también en trabajar para las redes, tanto Instagram, Facebook o YouTube, ¿no? Y lo que te da YouTube por ahí es como esa mayor exposición, ¿no? Afuera de tu lugar. Vos me preguntabas, o no sé si me vas a preguntar, no sé si espero. ¿Cómo se hace? Me preguntabas, ¿cómo se hace para monetizar, no? Bueno, en realidad es como bastante engorroso. Hay que tomarse el tiempo de leer, ¿no? Primero hay que tener mil seguidores, ¿no? Un mínimo de mil seguidores. Y hay que tener un mínimo de sesenta y pico mil horas de reproducción al año. Al año, bien. A partir de ahí podés monetizar. Podés monetizar. No quiere decir que tus contenidos estén monetizados. ¿Por qué? Porque tenés que usar música libre de copyright. Tenés que, bueno, no podés robar contenidos de otros. Claro, el gran desafío para la hora de generar contenidos. Que la ve, sí, que la ve, porque si no, bueno, claramente te sacan el contenido. Exactamente. O no te lo sacan, sigue estando, pero no te permite monetizar. Yo tengo un video, el que más reproducciones tiene, que tiene sesenta y pico mil. ¿El acá? De acá. ¿El de Corrientes? Muy bueno, muy bueno, sí lo vi. Que cometimos el error de poner una música que no me deja monetizar. Y ahora ya no puedo bajar el canal, el capítulo y poner otra con otra música, ¿no? Bueno, ahí comenzás a monetizar. Tampoco no es que te haces rico a través de YouTube, salvo que seas, no sé, que tengas millones y millones de reproducciones. Luisito Comunica, ¿lo conocés? Luisito Comunica. Gran admirador. Luisito Comunica. Soy fan. Pero para mí es como una carta de presentación. Es como ir y decir, mirá, hacemos esto, estamos en este canal y también estamos en el YouTube y tengo esto para mostrarte, ¿no? Abarcar todo lo posible para tener mayor llegada. Abarcar todo lo posible. Aparte en este país, otra cosa que te digo es que tratar de cobrar un cheque que venga de afuera es una versión bastante complicada. O sea, nosotros hacemos toda una triangulación, bueno. Los privados te acompañan mucho, eso también es súper detenido. Nosotros también estamos en la misma. Los privados. Los privados te acompañan mucho y eso está buenísimo porque también es confiar en una marca y en un trabajo que se viene construyendo, pero afianzando también. Sí, es fundamental el acompañamiento de los privados. Por ahí hay viajes que se arman a partir de ese acompañamiento. Bueno, casi todos se arman a partir de ese acompañamiento de los privados, ¿no? Vos decís, bueno, tenemos una invitación para tal lugar y ahí vos armás el circuito alrededor de ese lugar, ¿no? Vos decís, bueno, tal hotel me invitó a ir a tal destino. Listo. Esa va a ser mi base que puedo hacer alrededor. Y ahí va buscando, digamos, otros proveedores, ¿no? Para armarte un circuito. Si no sabremos. Sí, la verdad es que compartimos la misma pasión. Tenemos más o menos el mismo método. La admiramos un montón. Yo siempre estoy al tanto porque generalmente me imagino antes de ir a un nuevo lugar, más allá de ir y encontrarte con la realidad y aprender de la gente del lugar. Uno se quiere informar con qué se va a ir a encontrar y la verdad que vos sos un referéndum en relación a eso. Siempre estoy ahí al tanto. Ah, mirá, bueno, mirá este ítem común. La verdad que para mí me gusta porque sirve además no solo para viajar en cada programa, sino también para aprender mucho en relación a cada destino. Bueno, gracias por tu opinión, Marcos. Vos sabés que con respecto a ese tema de informarte antes, yo por ahí me gusta informarme antes del lugar donde voy, ¿no? Sobre todo si vos vas a interactuar con alguien local, para no estar totalmente perdido, que te hablen un idioma que vos ni comprendas, ¿viste? Sí. Pero creo que eso tiene un límite porque a mí me gusta llegar al lugar, saber un poco, pero después dejarme sorprender por aquellas cosas que ni siquiera están en los libros, que ni siquiera están en Google, que nadie te dice, solo el tipo que vive ahí. La experiencia. Sí, eso sí. La experiencia. Entonces, esa capacidad de asombrarme a mí me encanta. Porque uno es humano también, uno no hace un laburo. Uno es humano y de repente ves una montaña y te asombras, o ves un río y te asombras, o ves un edificio imponente y te asombras, y que te cuenten algunos secretitos de ese lugar. Ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿no? Y, sí, perdón. Sí, tenemos un pedacito de tu último trabajo cargado a la plataforma para poder compartir y que el que no conoce, que dudo acá para el país, que lo conozca a través de esta pantalla. Ok. Estoy entre la tierra y las montañas, al sur de Mendoza, bajo ese cielo casi siempre despejado. Azul, celeste, intenso. Manejé 350 kilómetros desde la capital y llegué a Malargue. El reloj me da la bienvenida a la ciudad ubicándome en tiempo y forma, porque muy cerca de él está mi lugar de descanso en esta ciudad, el hotel Risco Plateado. El Risco Plateado está ubicado dentro de lo que era un antiguo campo de golf que luego quedó en desuso. Una de las primeras impresiones que tuve cuando llegué al hotel fue como si estuviera en algún hotel de selva de Iguazú, en algún resort, en algún hotel de selva. El Risco está como bastante alejado del centro de la ciudad, pero es tan chiquito Malargue que en minutitos están en el reloj o en la plaza principal o en la oficina de turismo. De hecho, acá estamos a cinco cuadras aproximadamente de la oficina de turismo. La oficina de turismo está sobre la Ruta 40, como casi todo en Malargue. Junto a ella, el Parque del Ayer, un espacio para caminar entre árboles altísimos y recordar cómo era la vida en este lugar, pero en otros tiempos. Los grandes atractivos de Malargue están afuera de la ciudad, pero decidí tomarme el día hoy para descansar un poco en Malargue. Y que hice, me acerqué hasta la oficina de turismo para que me aconsejen qué lugares podía conocer. Y uno de los lugares que me aconsejaron es este planetario. ¡Qué lindo! Malargue Mendoza, ¿eh? Mendoza, hermoso. Queremos ir al planetario Mendoza. Me encanta. Maleta de loco. ¿Y por qué el nombre? Bueno, vos sabés por qué el nombre. Nosotros veníamos dando vueltas buscando el nombre hace rato ya con Gabriela. Y pensábamos y pensábamos y pensábamos y pensábamos. Bueno, y un día estábamos haciendo un viaje, íbamos de Santiago, no, perdón, íbamos de Mendoza a Santiago, ¿no? Y estábamos en el pase de Los Libertadores, ¿no? Y estábamos ya re embolados, porque siempre que vos estás en una aduana parece que vos sos sospechoso de algo. De todo. No importa si llevas un televisor gigante, si llevas un pack de cigarrillos, a lo mejor no llevas nada, pero ya siempre te miran como dudando de algo. Y nos tenían en realidad de un lado para otro, vengan a esta ventanilla, vayan a la otra ventanilla, vayan para acá, vengan para acá. Los que tienen compras, los que no tienen compras, los que son ciudadanos argentinos, ciudadanos de Mendoza, era un quilombo, realmente. Entonces, estábamos haciendo una de esas colas y un tipo adelante nuestro, ya enojado, se da vuelta y le dice, pero nos tienen como maleta de loco. Entonces ahí yo dije, ahí está, ese es el nombre, ese es el nombre. Dijimos como maleta de loco primero y después, para recortarlo para que sea más fácil, quedó en maleta de loco. Y ahí quedó. Bueno, ahí le nombrabas a Gaby, un abrazo y un cariño enorme a Gaby y a Mónica también, que mañana va a estar acá. La gran cita tiene que ser juntos, porque trabajar y viajar en pareja, aparte una idea que la trabajaron juntos o fue solo tuya? No. Alta creativa también, Gaby. Sí, Gaby tuvo la idea de esto, Gaby tuvo la idea. Ella siempre va un paso más adelante, amigo. Yo después le digo sí. Las mujeres, ahí se dan cuenta, ¿eh? Sí. Detrás de un hombre hay una gran mujer, chicos. Ella tiene la idea, hagamos esto, ella es muy proactiva. Y yo digo, bueno, sí, y después termino enganchándome como loco. ¿Cómo loco? ¿Eh? Como loco. Porque realmente en este laburo estoy horas encima. Horas. Sí, hoy les contaba que escribo los textos, grabo las voces en off. ¿Editás también? Edito también, aparte a veces no, pero estoy encima porque quiero que salga bien, ¿no? Quiero que salga bien. Y no sabremos, mira. No, por eso la admiración viene por ahí, porque sabemos lo que significa el trabajo y aparte, más que nada, la trayectoria. Tenemos que ahí hacer largo camino, el trabajo todavía arduo, pero sabemos lo que es, sabemos el sacrificio y solamente cuando se arranca siendo autogestivo es el doble todavía. Y esto, al ser una idea propia, también lleva mucho esfuerzo humano, y bueno, tuyo y de tu pareja, claramente, que hace el aguante. Sí, después vamos a venir con Gaby a hablar otro día, porque trabajamos juntos. Trabajamos juntos, vivimos juntos, viajamos juntos. Claro, no hay un viaje que ella diga, yo me voy a tal lugar, o que yo diga, che, me voy a tal lugar. No, los viajes son juntos y tienen, los viajes tienen un 80% de laburo y queda un 20% ahí de que decimos, che, vamos a morfar a algún lugar que a nosotros se nos ocurre. O vamos a pasear por tal calle que a nosotros se nos ocurre, que a veces hasta ni siquiera eso lo podemos hacer. Ahora volvimos de Buenos Aires una semana y llegamos a casa y dijimos, che, no compramos nada, nos pasamos por la avenida Santa Fe, nos hicimos esto, nos hicimos lo otro, nos fuimos el domingo a San Telmo, nada. Es que sí, es así. Pasa, pasa. Es en cada programa y cada presentación ahí que me imagino que realizan, hay también un sacrificio de ceder en muchas otras actividades que a uno le gustaría hacer y ni más ni menos está ahí bien despierto y dice, ¿y qué conociste? Y si fuiste acá y fuiste allá y, o sea, no, fui a laburar, o sea, fui a trabajar. ¿Por el programa? Sí, 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 parece raro porque cuando vos decís que tenés este laburo. Sí, obvio, piensan que, obvio que se disfruta, pero también es mucho trabajo. Imagínate que yo soy cantante, entonces, ¿cantás? ¿Viajás? Claro, ¿de qué te quejás, digamos? ¿De qué te quejás? Claro, la comparsa. Bueno, también hay una faceta tuya ahí de animador. Claro, animador de Imperio Baiano también. ¿Trabajás? Sí, sí, trabajo. Sí, hay que cumplir, hay que cumplir. Trabajo, no lo parece, ¿viste? Porque vos decís, sí, ando viajando, pero estoy trabajando. Uh, me encantaría tener tu trabajo. Bueno, tomalo, tomalo, pero manténelo. Ese es el tema, la constancia y la permanencia es la clave. Bueno, y de acá, derecho a la radio, ¿dónde te podemos escuchar a partir de las 12? Estamos en Continental, de 12 a 2, estoy con Daniel Colinet, Facundo Caminos y Melanie Servín. Mira, bueno, un saludo a Melanie, que he trabajado con ella por ahí hace muchos años, así que un abrazo grande. Entre colegas. Sí, una genia. Grandes compañeros. Grandes compañeros. Bueno, y Daniel, bueno, a la gran escuela. Sí, no, bueno. Prócer, tiene mi edad, pero yo lo veo como un prócer, ¿no? Bueno, Mariano, felicitaciones por este laburo que vienen realizando junto a Gabriela. Me imagino que es muchas veces aprender a ceder y laburar y presentar y todo lo que están viendo en pantalla. No es simplemente agarrar la cámara y ponerlo. No, es un trabajo detrás de producción, así que felicitaciones porque se puede graficar y la verdad que todo impecable. Bueno, ahí estuvimos viendo, así que felicitaciones por eso. Y seguirnos en el canal de YouTube, ¿no? Claro. Suscriban, la campanita. Sí, sí, que nos sigan. Estamos en YouTube como Maleta de Loco y en Instagram como Maleta de Loco Viajes. Los felicito a ustedes también porque muestran nuestra corriente de una forma muy divertida, muy amena. Gracias. Y han formado, se nota un equipo de trabajo que realmente también se nota que labura y que la pasan bien. Ahí siempre. Estamos ahí, siempre de trabajo mancomunado. Siempre digo, solo uno puede llegar, pero acompañado llega más lejos. Así que tienen que recostarse, tienen que apoyarse. Eso sí. Bueno, gracias Mariano por tu tiempo. No, por favor, gracias por la invitación. Por compartir acá con nosotros. Sí, sí. Grande. Gracias a ustedes. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es poder compartir este tipo de relaciones con colegas que viajan, así como nosotros, que somos paz. Sí, y aparte que eso es tener pasión por lo que uno hace, claramente, y constancia para poder también permanecer y seguir creciendo, porque si no, podemos hacer algo de hobby y hay que darle mucho trabajo al laburo también. Y queda la cita pendiente con Gaby, Gaby la pareja de Mariano, que va a estar acá mañana en piso y después juntos. Que ahí sí nos va a divertir un montón. Sí, me imagino. A compartir anécdotas de viaje y claramente siempre compartiendo con vos las recomendaciones, que es lo más importante. Este tipo de contenidos. Se aprende la experiencia. Claro, más allá de que también generamos contenido para aprender, para compartir con ustedes, sino también para que se motiven para algún fin de semana largo, como ahora viene Semana Santa y dicen, uy, ¿qué puedo llegar a hacer? Y bueno, se acuerdan que me gusta Argentina, viajó a tal destino. Así que pueden ir anotándose y agendándose, armando su agenda de viajes. Así que, bueno, tenemos la última pausa y ya seguimos con mucho más de este programa. Quédate ahí.